¿Eh? Para mi amigo Fernando de Valera ¿Eh? Y las videos se acercan después O vamos a gastar este tema que dice Más o menos así En los arbores En los arbores Se escuchan los rudios De la inmensidad Las avestrinas Esa misteriosa La una libera Sus costas tienen Aromadas flores vegetales Todo es frescura Del verde paisaje Sus encantos Pero se le puede Comparar La majestuosa El orgullo del bello Taraguí Con estas estrofas La una libera Hoy lloré canto Es la maravilla Es la maravilla Del pais Saludos Saludos Sus costas El orgullo del bello Taraguí Hoy lloré Hoy lloré con el bello Taraguí Con estas estrofas La una libera Hoy lloré canto Es la maravilla del país